¿Cómo estás todos? Esta música es por mi familia Y la es Fennecoach Yes sir, es Fabio Your music right here Chica, chica, eres Fenneco Y yo, y yo, nada triste Chica, chica, eres Fennecoach I don't make her happy I do not make her mad Hola señorita, ¿cómo estudias? She's a bien y tú, I say I'm having a wonderful day Boya de bonita, catch up all your features Flying like a butterfly under the northern sky I just want to dance with you Tonight Until the morning light El DJ fue jugando música Like bachata con un merengue Yo tengo una señorita Que fue moca, que fue moca Y nos bailando bachata Ella valió bonita Yo no hablando no caca Yo no hablando no caca Chica, chica, eres Mela Y soy, y soy, nada triste Chica, chica, eres Mela I'm nothing I wanna be She does not make me mad The way you're moving on your hips As you're biting on your lips Moving to some nice bachata Reggae and some merengue mix Woman, please don't stop The music has us feeling on top Girl, the way you like to pop is amazing Simply amazing Chica, chica, eres Mela Y yo, y yo, nada triste Chica, chica, eres Mela I do not make her happy I do not make her mad Girl, won't you dance with me Lady at this night Won't you give dance with me Muchacha es bonita Belando conmigo Como este noche What is your dancing forte She said to sa bachata Yo se como bela esta bachata So we are starting dancing Bachata Chica, chica, eres Mela Y yo, y yo, nada triste Chica, chica, eres Mela I do not make her happy I do not make her mad Yo que erro So sinharita Escúchame, escúchame Muita ceia, um monte, baby Yo que erro So sinharita Baby, monte, 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 baby, vai, 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 vai I do not make her happy Child, me will make her married Girl, I wanna tell you woman Baby, ya girl Deal, you don't make her mad A tarde, noche, mesilla Como el poesía Pero ahí vamos Para luego Llegamos Hola Hola, ahí está Llegamos Rhythm Vibes, man.